Salom Salom Gracias, se siente como en casa Salom es la palabra hebrea para paz Y se usa como un saludo para decir hola o adiós Pero significa más que solo paz Se refiere a una plenitud de vida Es el tipo de plenitud que encuentras en la Biblia que el rey David tenía Y es la única plenitud que puedes tener en tu corazón Cuando tienes en tu corazón al príncipe de paz Y en hebreo esto significa el hijo de paz El príncipe de paz Él es un misionero para judíos por Jesús Y como un misionero El viaja alrededor del mundo Compartiendo el evangelio con su pueblo judío La mayoría de los judíos no creen en Jesús La mayoría de ellos piensan que es pecado creer en Jesús Que al creer en Jesús Ellos están rompiendo el primer mandamiento Que es no tendrás otro Dios Así que muchos judíos piensan que él es un traidor Que al creer en Jesús Él ha abandonado al Dios de Abraham, Isaac y Jacob Y que le ha dado la espalda a los judíos Así que entonces Los judíos creen que es una contradicción decir judíos por Jesús Porque ellos dicen No puedes ser judío y creer en Jesús Porque ellos dicen No puedes ser judío y creer en Jesús Ellos dicen No eres uno o eres otro Ser un judío por Jesús Es como decir que eres un vegetariano por la carne asada Y su esposa es vegetariana Él les comparte que Jesús es el Mesías prometido Si él es el que fue descrito en las escrituras judías Lo que los cristianos llamamos el Antiguo Testamento Él es entonces aquel por el que se había estado esperando Él siempre les hace esta pregunta a su pueblo judío Si Jesús es el Mesías de la escritura judía ¿Qué es lo que el Dios de Israel quiere que tú como judío hagas? Si Él es el Mesías Entonces Él quiere que tú aceptes a Jesús Y no vas a dejar de ser judío Sino que has llegado a casa al Dios de Abraham, Isaac y Jacob Porque entonces vas a recibir al Mesías por el cual han estado esperando El día de hoy hay alrededor de 13 millones de judíos alrededor del mundo En Norteamérica hay alrededor de 300 mil judíos que creen en Jesús En Israel solamente hay alrededor de 10 mil judíos que creen en Jesús Así que para Israel eso es menos del 10% Y aún así hay judíos que están abiertos a recibir el Evangelio Y Él va a compartirte un poco más sobre lo que Dios está haciendo entre los judíos más tarde Vamos a hablar sobre algunos banquetes o festivales otoñales de Israel Esta mañana vamos a estar hablando sobre dos festividades que vienen justamente, van a llevarse a cabo en septiembre Es el año nuevo judío el 13 de septiembre Y luego será el día de expiación el 23 de septiembre Esos son los días más santos en el calendario judío Pero también las festividades judías son importantes para los cristianos Las festividades judías son número uno en memoria Número dos estacionales y número tres mesiánicos Son en memoria porque nos recuerdan el tiempo en que Dios interrumpió el curso humano Esto hace memoria de eventos históricos que leemos en la Biblia Y esto es importante para nosotros porque vivimos en una época en la que la gente nos dice No importa lo que creas siempre y cuando te haga una buena persona ¿Cuántas personas aquí han tenido a una persona o familiar que les diga eso? El día de hoy nuestra cultura nos dice que no importa qué es lo que creas Solamente importa si eres bueno o no Pero nuestra fe es diferente Nuestra fe no está plantada simplemente en leyes morales Nuestra fe está basada en eventos históricos que o se llevaron a cabo o no se llevaron a cabo Si no se llevaron a cabo entonces creeríamos en una mentira Si sí se llevaron a cabo entonces nuestra fe es verdad y necesitamos creer en Jesús El mar sí fue dividido en dos Las murallas de Jericho cayeron Y efectivamente hay una tumba vacía en Jerusalén de donde Jesús se levantó de entre los muertos Ya sea o es verdad o no es verdad y no hay ningún punto medio Y puedes incluso comprarte una pala y volar a Israel Y cavar y vas a encontrar las murallas de Jericho Puedes probar y verificar que estas cosas sí sucedieron Así que estas festividades judías son en memoria Hacen memoria de eventos reales En septiembre alrededor del mundo todos los judíos van a estar celebrando estas festividades Nosotros como creyentes en Jesús se nos recuerda De eventos reales en la Biblia en los cuales nuestra fe está fundada Número uno Los festividades judías son en memoria y número dos son estacionales Las festividades judías siguen también la siembra y cosecha de aquellos cultivos que se hacían Como un agricultor estamos confiando en Dios Y como agricultores necesitamos estar agradecidos con Dios por la cosecha Y las festividades judías son estacionales porque nos recuerdan de nuestra dependencia a Dios Y necesitamos recordar esto Las festividades judías son en memoria Son estacionales y mesiánicas Las festividades que los judíos celebran alrededor del mundo apuntan a Jesús Ellos simplemente no lo saben Así que vamos a ver dos festividades en esta mañana Son el año nuevo judío y el día de expiación Vamos a ver primero el año nuevo judío llamado Rosh Hashanah Rosh Hashanah significa en hebreo el inicio del año Este año se celebrará el 13 de septiembre Y vamos a encontrar la descripción de esta festividad en Levítico 23 Así que pasa en tu Biblia a Levítico 23 Levítico 23 versículo 23 Y vamos a comenzar con una palabra de oración Dios de Abraham te vemos a ti Oramos Señor porque obtengamos información pero también fruto para nuestras almas No podemos conocer tu palabra a menos que tú abras nuestros ojos y nuestros corazones Abre nuestros oídos a tu palabra en esta mañana En el nombre de Yeshua Levítico 23 versículo 23 Y habló Jehová a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles En el mes séptimo El primero del mes tendréis un día de reposo Una conmemoración al son de trompetas Y una santa convocación Ningún trabajo de siervos haréis Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová Así que esta festividad cae en el séptimo mes del calendario judío Y entonces a lo mejor le vas a preguntar Oye pero es que septiembre no es ese mes El calendario judío no es como el calendario solar que nosotros conocemos El calendario judío sigue el principio de la nueva luna Es un calendario lunar Es por eso que la pascua no es siempre al mismo tiempo todos los años Y es también por eso que Hanukkah no se celebra al mismo tiempo que la Navidad Y el festival de Rosh Hashanah se llama el año nuevo judío Pero sucede durante el séptimo mes Es por eso que en el judaísmo tienen dos años nuevos En la Biblia se tiene el año nuevo en la primavera Cae en el mes de Nissan Y no tiene nada que ver con el carro japonés Pero después heredaron un segundo año nuevo Dios dio diez mandamientos Y su pueblo hace mucho tiempo lo tomó como más bien diez sugerencias Especialmente el primero que es no tendrás a otro Dios más que yo Así que en el libro de Jeremías Dios dijo felicidades Así que en honor a tu desobediencia te has ganado una vacación de siete años en Babilonia Así que no vayas allá a recoger doscientas checos Así que se fueron a Babilonia que es el Irak del día moderno Cuando regresaron y eran más viejos y más sabios Y dijeron no vamos a romper el primer mandamiento más También se trajeron unos recuerditos de Babilonia Incluyendo el nuevo año babilónico que es en el otoño Así que el día de hoy están como que bien mezclados Y tienen dos años nuevos Dicen que cuando tienes a dos judíos tienes tres opiniones Así que celebran el año nuevo en septiembre, en otoño Y lo que Dios les está instruyendo es a que se reúnan y escuchen el sonido de las trompetas Ese es un festival misterioso ¿Por qué se reunirían a escuchar al sacerdote soplar en los cuernos de un carnero que se llama Shofar? ¿Qué tiene que ver la trompeta con qué? Él nos va a platicar cómo es que Rosh Hashanah se celebra por judíos el día de hoy El pueblo judío se reúne en la sinagoga y oran Celebran el año nuevo comiendo manzanas sumergidas en miel Esperando recibir un dulce año nuevo Y también intercambian tarjetas de año nuevo Así que si tienes un amigo judío sería muy apropiado que le mandes una tarjeta en esa fecha En la sinagoga ellos se reúnen y escuchan que los cuernos de estos corderos son soplados Y también escuchan la lectura de la historia de Abraham e Isaac Muchos de ustedes recuerdan esta historia Dios le dijo a Abraham Abraham, Abraham Toma tu hijo Isaac y llévalo al monte Moriah Abraham, Abraham, Abraham Toma tu hijo Isaac y llévalo al monte Moriah Y ahí quiero que lo ofrezcas como un sacrificio encendido para mí Así que escuchamos la historia de cómo Abraham tomó a Isaac Tomó la leña, tomó a Isaac y se fue hacia el monte Ya tenía a Isaac amarrado Tomó la daga Y mientras se preparaba para enterrar la daga y matar a Isaac Dios del cielo le dijo Abraham, Abraham No mates a tu único hijo Isaac Y entonces él miró hacia la zarza y vio a un carnero atrapado ahí Entonces tomó al carnero y el carnero fue ofrecido en sacrificio en lugar de Isaac Isaac era tan bueno como ellos El carnero le sustituyó El carnero murió en su lugar De la misma manera en que Jesús murió en nuestro lugar Abraham estaba a punto de ofrecer el sacrificio a su único hijo Pero en ese mismo monte de Moriah Dios mismo ofrecería a su único hijo Jesús Quien murió en nuestro lugar Así que qué es lo que atravesó la mente de Abraham Mientras estaba sujetando el cuchillo para matar a su hijo Dios le había prometido a Abraham que a través de Isaac su pueblo llegaría A través de Isaac serían los descendientes de Israel, el pueblo judío Y Dios le dijo tus descendientes serán tan incontables como las estrellas Así que durante los dos segundos y medio que estuvo sujetando ese cuchillo ¿Cuáles fueron los pensamientos que pasaron por la cabeza de Abraham? Él tiene tres Número uno Dios ya está viejito Creó el universo A lo mejor se le olvidan las cosas Hay que darle pues como que gracia a Dios O número dos Dios es un mentiroso Me prometió una cosa Y ahora me está pidiendo la sangre de mi hijo ¿Cómo puedo confiarle algo más? Pero número tres El escritor de Hebreos nos dice en el Nuevo Testamento Dios prometió que a través de Isaac vendría la nación de Israel Y aún así Dios quería la muerte de Isaac La única manera en que los dos pudiesen ser verdad al mismo tiempo Es porque Dios es capaz de levantar a Isaac de los muertos Así que el autor de Hebreos dice que Isaac es un tipo de resurrección La muerte no era el final porque Dios es capaz de levantarle de los muertos Que nos lleva de regreso a la pregunta de qué se trata todo este festivo de las trompetas Dios dice que necesitan reunirse y escuchar estas trompetas ¿De qué se trata eso? Pablo el apóstol contestó esa pregunta Vamos a 1 Corintios 15 Vamos a estar viendo 1 Corintios 15 versículo 50 Pablo está mirando hacia adelante Y nos explica de qué se trata el sonido de las trompetas Pero esto digo hermanos Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios Ni la corrupción hereda la incorrupción He aquí os digo un misterio No todos dormiremos Pero todos seremos transformados En un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados Incorruptibles y nosotros seremos transformados Este festival del sonido de las trompetas Este festival del sonido de las trompetas mira hacia adelante Al día en que las trompetas sonarán y los muertos resucitarán El festival de Rosh Hashanah mira hacia adelante al regreso de Jesucristo Pero qué pasa una vez que Jesús regresa Eso nos lleva a la segunda festividad judía que es el día de expiación El día de expiación es días después de Rosh Hashanah Es en septiembre 23 este año Y toda la gente alrededor del mundo Se van a reunir en la sinagoga Para ver Yom Kippur Es el día más solemne en el calendario judío El pueblo judío va a la sinagoga para orar y pedir el perdón de sus pecados Ahora Rosh Hashanah es un festival que se celebra Y si es apropiado para decirle a tu amigo judío feliz año nuevo Yom Kippur es un día muy serio Así que nunca sería apropiado decirle a alguien feliz Yom Kippur Es como decir feliz cuaresma Encontramos Yom Kippur en Levítico 23 versículo 26 Así que vamos a Levítico 23 versículo 26 También habló Jehová a Moisés diciendo A los diez días de este mes séptimo será el día de expiación Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová Ningún trabajo haréis en este día Porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios En este día la gente, los judíos alrededor del mundo se oran en la sinagoga Y oran todo el día Ayunan todo el día, no comen ni beben nada No escuchan las noticias, no ven la tele Y en la sinagoga oran todo el día por el perdón de sus pecados Y tradicionalmente los judíos se visten de blanco porque quieren parecer sin mancha ante Dios En la tradición dice que Dios en ese día abre el libro de la vida Y juzga al mundo conforme a sus obras Al final de Yom Kippur, él va a decidir quién va a vivir, quién va a morir Y quién va a estar indeciso hasta el siguiente año ¿Cómo se veía a Yom Kippur en los días de Moisés? En los días de Moisés había una tienda enorme llamada el Tabernáculo Más tarde en Jerusalén se tendría un templo enorme Y en el templo había una habitación llamada el Lugar Santísimo A nadie se le permitía entrar al Lugar Santísimo Solamente al sumo sacerdote una vez al año en Yom Kippur En este día él agarraría a dos corderos Él tomaría el primer cordero y pondría sus manos sobre él Y entonces confesaría todos los pecados de Israel sobre este cordero Este cordero sería liberado hacia el desierto simbólicamente cargando con los pecados de Israel Se le llama a eso un chivo expiatorio Ese era el cordero suertudo Porque entonces agarraba al segundo cordero Y confesaba todos los pecados de Israel sobre este segundo cordero Y entonces mataba al cordero Ponía la sangre del cordero Y entraba al Lugar Santísimo Aquí en el Lugar Santísimo se encontraba el Arca del Pacto Esta caja llena y cubierta de oro Con dos ángeles en la parte de arriba de la caja Y sobre esa arca aparecería Dios mismo El Dios del universo que ningún hombre o mujer puede ver Dios mismo aparecería sobre esa caja como un rey en su trono Frente al Dios Todopoderoso Estaría este pequeño sumo sacerdote Completamente humillado y pequeño Regaría la sangre del cordero sobre el Arca del Pacto Para pedir expiación por sus pecados Porque está escrito en la Biblia que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados Entonces él dejaría el lugar santísimo Y ya habrían recibido perdón por un año más Es así como el israelita antiguo tendría perdón por sus pecados Pero en el año 70 los romanos destruyeron la ciudad de Israel Destruyeron el templo Así que ya no se ofrecen más sacrificios El día de hoy en Jerusalén no hay templo Entonces los judíos no ofrecen sacrificios Que entonces levanta la pregunta Si ya no hay sacrificios ¿Cómo es que una persona es expiada de sus pecados? ¿Cómo recibes expiación de tus pecados si no ofreces el sacrificio? La respuesta fue dada por Juan el Bautista Mientras él estaba bautizando con sus discípulos vio a Jesús Y les dijo a sus discípulos Mirad al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cuando Jesús murió en la cruz Él proclamó Está terminado Y el velo que cubría el lugar santísimo fue roto de arriba a abajo El día de hoy ya no se necesitan sacrificios Porque es a través de Jesús quien pagó el precio que obtenemos expiación por nuestros pecados Aún así muchas de estas personas judías se reúnen en la sinagoga todos los años Y durante este día ellos le piden a Dios perdón por sus pecados Pero ellos no saben que sus pecados solamente pueden ser perdonados a través de Jesús El 23 de septiembre judíos alrededor del mundo van a estar reunidos en la sinagoga orando Orando y buscando el perdón de sus pecados Aún así hay algunos judíos que han descubierto a Cristo Como un hombre judío llamado Saulo Saulo creció en Nueva York Y él era una persona judía Uno de los dirigentes de la sinagoga En la sinagoga en lugar de dar una ofrenda La gente compra un boletito para ir a los servicios Así que una vez en Yom Kippur Saulo no compró su boletito Entonces antes trató de ir a la sinagoga Y el ujier le dijo ¿Y dónde está el boletito? Le dijo es que no tengo boletito Le dijo fuera Y dijo ok perfecto nunca voy a regresar Entonces Saulo se convirtió ahora en un ateo Más que ateo se convirtió en comunista De hecho se convirtió en un comunista activo en Los Ángeles Era como el Che Guevara comunista en Los Ángeles Una vez fue con un grupo hacia Cuba durante la guerra Y empezó a preguntarle a la gente ¿Qué piensas de Fidel Castro? Y un cubano le dijo pensar Nosotros no pensamos aquí eso es peligroso Entonces la policía secreta empezó a seguirlo Él regresó y dejó de ser comunista Entonces él escuchó que Jesús era radical Que Jesús había tirado las mesas de aquellos que estaban en la vendimia en la sinagoga Y le gustó ese rollo Y dijo Jesús es un activista socialista Quiero escuchar más sobre el socialista activista Jesús Entonces contactó a judíos por Jesús Él empezó a reunirse con Saulo hace algunos años Pero él no podía creer que de verdad existe Dios en el cielo Así que él terminó teniendo una lesión y terminó en el hospital Lo llevaron a un hospital católico Él en el hospital católico Su cama estaba mirando hacia un crucifijo enorme Así que entonces este ateo estaba tirado en la cama Mirando a un crucifijo enorme durante toda la semana Y estaba asustadísimo de morir Porque no sabía que iba a pasar después de la muerte Abajo del crucifijo decía Yo soy la resurrección y la vida Aquel que cree en mí vivirá Así que por una semana este ateo estuvo tirado en la cama Viendo la cruz con ese versículo Cuando salió dijo Yo creo que Dios está tratando de hablarme Entonces volvió a reunirse de nuevo con Stan Y entonces Saulo recibió a Jesucristo como su salvador Pero Saulo aún necesita oración Su esposa cristiana falleció Él es mayor y su salud está mal Ora para que su fe no falle Quiero pedirte que ores por su trabajo misionero en Judíos por Jesús Todos los que les dieron la tarjetita Pueden por favor sacarla Tienen un boletín de noticias increíble Que les gustaría enviarles Te va a hablar muchísimo sobre el pueblo judío Y las raíces judías de las cuales ellos hablan Te va a platicar sobre las otras festividades judías Así como estas apuntan a Jesucristo Así que toma la tarjetita y quítale el talón Y llénalo con tu correo electrónico En el patio hay una mesa con un plato plateado Pon la tarjeta en el plato charola y te van a estar enviando el boletín Y mientras lo llenas quiere platicarte un poco sobre lo que hacen con Judíos por Jesús Los Ángeles hay más de 500 mil judíos Es la comunidad más grande de judíos en Norteamérica Muchos de ellos nunca han escuchado el Evangelio Todo el verano ellos han estado yendo a Venice Beach Repartiendo gospel, evangelios Y compartiéndole a los judíos sobre Jesús Han repartido alrededor de 3 mil evangelios Han recibido nombres de alrededor de 20 personas Que quieren saber más sobre Jesús Y han orado por alrededor de 8 personas Que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador ahí mismo en la playa Así que ora por su ministerio allá Él tiene otra petición de oración Y eso es que en Rosh Hashanah y Yom Kippur Ellos van a tener un servicio Típicamente tiene alrededor de 50 personas que van Y ellos no conocen a Jesús Así que se les presenta el Evangelio en el contexto de estas festividades judías De la manera en que se te platicó en este momento esta mañana Así que por favor ora por su servicio de Rosh Hashanah y el día de la expiación en septiembre La tercera petición de oración que te quiero hacer Es que ores por su día de alcance Evangelismo en las calles de Israel Israel tiene 6 millones de gente judía Menos de 10 mil de ellos creen en Jesús La mayoría de los israelíes nunca han escuchado el Evangelio Ellos no conocen el Nuevo Testamento y no saben quién es Jesús Van a estar yendo hacia la zona sur Es el área de Ashkelon y Ashdod que está entre Tel Aviv y Gaza Es el área donde cayeron los cohetes el año pasado Hay miles de israelíes viviendo ahí Van a estar repartiendo evangelios Van a estar sosteniendo también letreros Siguiendo puerta por puerta La mayoría de los israelíes no son religiosos Son seculares Israel es un país libre Ellos sí pueden repartir literatura Pero hay una minoría de muy ortodoxos religiosos judíos Y son muy hostiles Es chistoso cuando hablamos de libertad de expresión Puedes decir lo que quieras Y otros pueden decirte lo que ellos quieren también Y esos ortodoxos de verdad que lo hacen Ellos se reúnen, hacen un caos Les quitan la literatura Y los atacan Así que por favor ora por ellos Por esta campaña de evangelismo en Israel en septiembre Así que entonces les pide que oren por estos servicios de Rosh Hashanah Y Yom Kippur Y que también ores por el tiempo de evangelismo en Venice No olvides llenar ese talón Y ponerlo allá en la mesa del patio Tienen gran literatura ahí en la mesa que está en el patio Tienen CDs con música, tienen DVDs y tienen libros Y también tienen literatura gratuita que puedes tomar Y va a estar ahí y lo puedes encontrar después del servicio Él agradece porque le hayan tenido aquí Porque hayan escuchado lo que Dios está haciendo entre el pueblo judío Gracias 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 Gracias